Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa en Costa Rica se reunieron con el mandatario Solís para analizar diferentes proyectos que están o estarían en la corriente legislativa, entre ellos el proyecto fiscal, también conocido como el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Desde el Ejecutivo Costa Ricense esperan que ese proyecto relacionado con las finanzas estatales se apruebe antes del cambio de Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo. Creemos y somos optimistas de que habrá tiempo para que el proyecto se apruebe en el primer debate. En tanto que el presidente de la Asamblea Legislativa Costa Ricense, Gonzalo Ramírez, no fue tan optimista y destacó que la aprobación de la vía rápida para el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas fue tardía. Yo creo que de ninguna forma se puede llamar fracaso cuando el proceso legislativo tiene varias etapas. Nosotros participamos en varias etapas del proceso legislativo y la siguiente Asamblea Legislativa pues terminará votándolo. Todo el tema de carpintería, de construcción, de elaboración pues nos va a tocar a nosotros y la siguiente Asamblea Legislativa pues terminará votándolo en primer o segundo debate. El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas busca la transformación del impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado o también conocido como IVA. En este proyecto se plantea que el IVA se mantenga en un 13% y que se cobrará a una amplia gama de bienes y servicios. En algunos servicios como la educación y la salud privada se aplicaría una tasa diferenciada de un 4% así como en los tiquetes de avión. Gracias. Gracias. Gracias.